el título del vídeo no representa mi pensamiento a totalidad vale entonces quiero que sepan eso para empezar lo que pasa es que una persona hizo ese tipo de comentarios un tiempo incluso se puso en los noticieros y la gente mejor dicho polémica venteada porque cómo va a ser posible que haga una opinión de esas tan trasgresora o sea tiene razón en un aspecto y yo lo veo muy positivo y es que obviamente uno de los hijos debe darles lo mejor debe tener la oportunidad no solamente para darles tiempo de calidad sino también los recursos suficientes para que tengan la educación para que tengan buena alimentación para que tengan al menos su ropita y sus cositas básicas eso es elemental una vida digna yo soy de estoy en desacuerdo con el hecho de del pensamiento de esta chica que lo hizo hace un tiempo fue hace como unos tres años ya estoy en desacuerdo porque bueno mírenme a mí yo tengo un berraco un berraco título profesional yo voy a las universidades y a mí no me dan el trabajo a mí me hacen las entrevistas se me dicen profesor cómo le va que no si señora mire es que ni y el trabajo no me lo dan porque me hace falta incluso más titulación y bueno entonces de qué estamos hablando es cuestión de oportunidades a gente a veces la gente tiene incluso talentos y no tiene esas oportunidades y digamos que yo en ciertos sentidos mi factor socioeconómico me establece como una persona no de clase media yo estoy por debajo al medio no estoy en la miseria total pero si estoy haga de cuenta en la clase trabajadora entonces si nos vamos por estratos como se hace en mi país son el más bajito el 1 luego el 2 luego el 3 yo cuando vivía mi país era estrato 3 con mi familia me acomoda por esa situación ahorita pertenezco al 2 estaba en el 1 pero ya logré salir pero al salir me tocó pagar más son más gastos para uno más o menos poder tener un estilo de vida pero ya pasé del 1 al 2 mis sueños poder estar en el 3 nuevamente o llegar al 4 pero sólo dios lo sabrá entonces esto que quiero decirles a ustedes es que muchas personas a veces teniendo las oportunidades o los títulos y las cosas se avientan al mundo real y a veces no tienen no se les dan las cosas sencillamente entonces muchas personas nunca van a salir de pobres y muchas personas por más esfuerzo que le pongan en la vida a las cosas y suena triste 1 1 el sentido emprendedor la meta objetiva es no vamos a triunfar vamos a ganar es el pensamiento y es que es que todo querer es poder donde esta vida se puede lograr pero hay gente que los que se esfuerzan muchísimo no consigue nada entonces si en sus metas y su proyecto de vida está tener un hijo yo digo que lo esencial es que lo tengan porque de pronto la vida jamás les va a cambiar hay que ser positivo siempre lo he dicho pero si no les cambia entonces bueno muy bien eso es un incentivo hay quienes critican pero tú necesitas 14 hijos para tener un incentivo es que ahí está la parte mala si la gente no tiene las formas para darle calidad de vida a los hijos entonces no debe tener tantos pero si debe tener si eso está en su corazón y le van a dar amor y van a darle lo mejor a ese ser bienvenido sea si no los invito a que no los tengan porque obviamente acá que entonces si van a luchar team por mis niños que estoy que los otros que son mi motor listo el promedio del promedio están tres hijos o 22 está perfecto miren por allá en japón están restringiendo incluso el hijo en la forma de tener hijos eso es un concepto porque el concepto moderno ahorita supuestamente entre comillas es que la gente no quiere tener hijos por la exigencia del país misma mucha competición mucha conseguir las oportunidades entre tanta gente es agobiante entonces mucha gente prefiere no tenerlos y la población también ha mermado entonces es una pequeña contradicción ellos 10 sería tener sería la gente que hubiera pues claro pero no hay vida digna para que la gente pueda hasta tan siquiera pensar algo similar entonces bueno es un ejemplo japón es un ejemplo de esta cuestión hay sobrepoblación entre comillas la gente exige que que la gente plantee volver a tener hijos pero la gente ya no quiere por una u otra razón porque también es una responsabilidad si ustedes quieren tener relaciones sexuales y vivir una vida alegre en la vida loca como dice ricky martín bueno pues entonces usen protección no hagas en la operación y vivan la vida que quieran si se infectan de cualquier enfermedad pues es problema de cada quien si hay que respetar a los demás si tienen infecciones y problemas así tienen que decirlo oye mira es que yo estoy porque es que yo soy sinvergüenza bueno muy bien pero hay que decirlo eso es respeto a los demás y también es un crimen no decir cosas así como de enfermedad venería potentes vivan la vida como la quieran vivir los pobres para mi pensamiento personal si deberían tener hijos pero poquitos dos uno o dos es suficiente es que tuvieron uno y le salió niña y querían un varoncito tuvieron otro le salió niña tuvieron otro le salió niña tuvieron otro le salió niña no ya ese es el destino ya estuvo ya no más ya pasaron la cifra con cuatro ya ya no van a tener su varón sus genes no les van a dar para que quién saben cuántos 14 quieren llegar a 14 listo van en cuatro se dieron cuenta que su gen su genética no les está favoreciendo entonces trabajen durísimo tengan calidad de vida para que le puedan dar educación a sus cuatro y ya planteense en el quinto sexto séptimo teniendo en cuenta que bueno que la calidad de vida ya nos cambió y vamos a darnos la oportunidad entonces este tema este tema es bastante complejo complejo porque pues no pensaría que que discriminar a las sociedades no ser clasista en todos los todos los aspectos pero una de las realidades es que el mundo contemporáneo ahorita está demasiado complejo como para tan siquiera pensar en hijos entonces tan solo pensar en uno resulta ser algo agobiante para la para la propia mente si las cosas resultan por equis o por ye ah no es que bueno es que tuvimos una noche de pasión y hubo mucho placer desenfrenado y terminó resultando pues el niño bueno pues listo ya la persona que como tuvo las sombrías para acosarse con la vieja pues tiene que tener las sombrías para responder y ya estuvo y ahí para adelante la planificación familiar es un concepto tan importante que hay que tener en cuenta la educación sexual en los colegios debería ser muy importante también no por el concepto de hay bueno van a tener relaciones y es que eso es en eso consiste no un planteamiento futuro de las de las consecuencias planteamiento sobre lo que es una realidad moderna un planteamiento sobre lo que es la economía sobre lo que son las sociedades sobre lo que es todo todos los problemas de las sociedades y demás del mundo en general eso eso y mucho más debería abarcar la asignatura de de esto de esa de sexualidad en los chicos que yo cuando estaba en sexto creo que cuando estaba en sexto venía yo que hemos que como unos 12 años ya estaban implementando esa materia y yo yo decía de todo esto ya me lo sé pero los demás amigos míos eran así Dios mío pero yo no no ya no no si ya eso ya me lo sabía había había unos estudiantes que eran así como muy ingenuos y decían te virtáte ni me hizo así si eso llama clítoris por cosas de la vida yo ya estaba como muy sabel o todo tal vez porque tuve facilidades acceso a internet o cosas así pero eso no me hizo daño ni me hizo mala persona es una persona consciente etcétera etcétera como lo quieran llamar este concepto de la chica de que los pobres no pueden tener hijos entonces es impresionante porque a muchos les duele y mi pensamiento personal es que yo la apoyo a ella 50-50 50-50 no apoyo el concepto feminazia en el hecho de que hay es que el aborto esto y lo otro hombre si es que están muy calenturientas entonces opérense y ya está ah es que los hijos deben tenerse por consecuencia del deseo del deseo no ya listo no el deseo carnal el deseo el deseo de pensar las cosas del razonamiento de decir bueno es que siento que ese individuo va a llenar mi ser y en teoría para quienes somos buenas personas esos individuos hacen una parte muy importante en nuestra vida entonces bienvenido sean no importa la clase social que sea y yo digo que por obviamente por regla general por sentido común si no tienen mucho dinero para darles lo mejor a ellos entonces no hay que tener tantos no hay que tener tantos poquitos dos están perfectos ya estuvo si se pasaron con tres bueno inmediatamente eso ya es para alarmarse pero ya uno dos ya está echarle palante echarle ganas pero que necesidad de tener 14 hijos porque saco un video como estos yo a mi me preocupa que aquí en México es que lo veo familias de 14 hijos 13, 12, 10, 9, 8, 7 que les parece un poquito 7 en la miseria absoluta y echándole ganas si a mi con una niña me resulta complejo pensar en el futuro en las preocupaciones que uno tiene y los medios que hay que requerir para darles lo mejor la alimentación lo que haya que darle ropa, pañales y todo lo que necesite es complejo con un imagínense para quienes tienen 7 y no tienen de donde o sea es duro el concepto primordial debería ser hay que tratar de darles a los niños lo que nosotros no tuvimos ¿para qué? para que tengan una vida digna y para que el ciclo de pobreza no se esté repitiendo en el país mucha gente no lo comprende así pero esa es una de los problemas y las razones por las cuales existe tanta pobreza en el mundo esa es una de las cuestiones porque si todos llegáramos al mundo con una herencia mínima y con unos valores, unos principios y una ideología ah bueno, es que nosotros vamos a heredar esto porque hemos tenido lo suficiente tú lo vas a heredar pero tú también vas a producir y tus hijos van a heredar lo tuyo y tú también le vas a enseñar a ellos a producir entonces no habría pobreza no habría escasez es una cuestión ideológica son unos conceptos que que eso cambiaría el mundo por completo yo digo que con esta chica yo digo 50-50 pero si opino si opino si opino que hay que darles una vida digna y si uno de pobre quiere darles a ellos quiere tener unos hijitos pues se tienen pero no como hijuepamadres conejos porque no somos conejos vean lo que hay que esperar 9 meses y después todo lo que se carga encima y la educación no es económica sobre todo en un país como México porque el salario mínimo está como en 4 mil pesos inscribir a un muchacho de esos está como en 4 mil pesos ¿de dónde? ¿de dónde? por eso mucha gente prefiere no darle formación académica ¿de dónde? si es que lo que ganan no lo van a ir a votar en la educación del muchacho también hay lugares gratuitos pero pero como no hay unos valores de la casa desde casa del amor de padre de familia de madre entonces sienten que ese no es el camino correcto pero la educación la educación y la información a ustedes los va a salvar a futuro es muy importante es estúpido pensar que de pronto uno dejar también los estudios y demás es oprimir luchar contra el sistema y erradicar conceptos y prejuicios que son establecidos yo sí les digo una cosa los colegios son guarderías ese es el concepto se instaló pero es que el mundo moderno está requiriendo profesionales todavía es más difícil conseguir empleo de profesionales y ser profesionistas más complejo el día de hoy pero todavía se siguen requiriendo y la gente que más gana entonces como no van a luchar ustedes por tener educación mínima aunque sea cuando tengan la educación mínima entonces van a poder estudiar la educación superior pero si no lo hacen creyendo que están luchando contra el sistema es una idea absurda absurda hay que estudiar hay que luchar hay que echar para adelante y bueno hay que mirar uno tiene que ser sincero y decir bueno es que mis es que mis mis actitudes mis cualidades es que lo que yo puedo aportar no es suficiente para yo tener tantos entonces tengo pocos ya está si todos pudieran comprender que con dos está bien pero familias enteras con un reguero de pelados todos descalzos con la cara sucia y el cabello largo como los chicos de mi barrio es impresionante eso es triste duele 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 todo eso y luego son los futuros criminales porque no encuentran en un país tan exigente no es tanto el país sino en un mundo tan exigente pues no encuentran oportunidades y tienen que el hambre los hace hacer cosas que no quisieran hacer pero es lo que hay que plantearse vale gracias gracias